Un intensa granizado originó el caos en Durango, afectando principalmente a la capital. Al menos 37 colonias de la ciudad sufrieron daños a causa de la tormenta que acompaña del granizo, paralizó por la tarde a la mayor parte del Valle del Guadiana. La precipitación sólida duró más de media hora. El agua alcanzó su mayor nivel en los alrededores del excuartel Juárez en Durango, donde alcanzó los más de 60 centímetros, aunque hubo zonas al norte como la colonia Morga, donde también se elevó más de medio metro. Además, en la colonia Ampliación Pri se inundaron 17 domicilios, mientras que se reportó la caída de al menos seis árboles y un anuncio espectacular, sin que estos causaran afectaciones en civiles. Por otro lado, en Lerdo y en Gómez Palacio, el granizo los sorprendió, por lo que muchos ciudadanos aprovecharon para grabar este fenómeno meteorológico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!